Si usas la aplicación de Discord para hablar con tus amigos mientras juegas en un dispositivo IOS habrás notado que el audio del juego disminuye tanto en calidad como en volumen. Si estás buscando la solución a este problema en la que el juego pasa como un segundo plano y aún no lo has encontrado, quédate en este vídeo. Bien, después de estar mucho tiempo buscando por internet sin éxito la solución a este problema, acabé dando con la configuración clave para poder jugar y hablar por Discord sin perder calidad de sonido en ninguno de los dos sitios. Para ello, configuraremos el Discord de la siguiente manera. En primer lugar, iremos a los ajustes generales de voz de Discord y colocaremos el volumen de salida en aproximadamente un cuarto de la longitud total de la barra, más o menos por aquí. Después nos uniremos a la llamada que queremos entrar y tendremos que subir el volumen individual de cada participante a tope. Por defecto, como veis, vendrá más o menos a la mitad. Y con esto simplemente ya tendríamos el audio del Discord y el del juego más o menos equilibrados para escuchar con una calidad decente tanto el juego como la llamada de Discord. Si os ha funcionado, quiero que me lo dejéis en los comentarios y si tenéis algún problema os intentaré ayudar. Dejar un like, suscribiros, activar la campanita y nos vemos.